Mis queridísimos amigos, espero sigan encontrando de maravilla Ya estamos nuevamente con otro video más Pero ahora que creen, vamos a darle A lo que es nuestro Firebird Transam Vámonos Mis queridísimos amigos Lo prometido es deuda Como siempre lo he venido diciendo En diferentes videos, vamos a darle también a nuestro carro Recuerden que este es el vehículo Que vamos a restaurar también Posteriormente de nuestro Caribito Pero les voy a ser sincero, mi idea de todo esto O bien mi plan Es que primero terminemos Lo que es hojalatear y pintar el Caribito Y posteriormente pasar a este proyecto Pero desafortunadamente lo que es el tiempo El agua, el sol, si se dan cuenta La parte de arriba ya se lo está oxidando Incluso ya estamos empezando a meter manos en el toldo Porque desafortunadamente Este vehículo no lo pintaron como tal Simplemente le aplicaron lo que es Una pintura que es sin transparente Se puede decir que le pusieron una pintura mate Que recuerden que este material no lleva como tal transparente Entonces por lógica razón Se tiende a levantar lo que es este material Ya que no tiene ningún recubrimiento Y pues lógico lo que es el sol y el agua Pues hacen de su tarea Y desafortunadamente tienden a levantar más rápido Lo que es la pintura Y a llegar a lo que es a la lámina virgen Para poderla oxidar Entonces vamos a tener que echarle ganas Por lo menos con el toldo Por lo menos vamos a meterle manos En la parte superficial de nuestro proyecto Para que pues no tengamos que hacer doble trabajo En estar realizando injertos Y todo ese show con eso de la soldadura Entonces vamos a tratar de aplicarnos lo más antes posible En cuestión de sacar los golpes que tenga el toldo Y emprimarlo Ya posiblemente vamos a ir por la parte de atrás O bien hacia el cofre Porque se dan cuenta también el cofre está muy dañado Todo un tema de calatería y pintura en este vehículo Pero bueno En este video vamos a tratar de darle un poquito a este carro Para tratar de detener un poco el óxido Que desafortunadamente también ya encontré Hay una parte perforada Entonces vamos a tener que ver la forma de poderle soldar Les voy a mostrar un poquito más de cerca A ver ustedes que opinan Vean mis amigos Toda la parte de acá arriba Le salió lo que es el óxido Brotó Como se dan cuenta Este material no trae transparente Incluso aquí ya está descarapelando Y aquí está ya una perforación Entonces todos estos detalles Son los que tenemos que tratar de evitar ¿Y cómo? Bueno pues Tratando de volver a llegar a la lámina virgen Sacar los golpes Como saben muy bien El proceso de ojalatería que les he ido mostrando Es primero lijar completamente Hacer rayas Que quede bien rayadita nuestra lámina Una disculpa si no se ve bien Me voy a voltear Me voy a voltear para que se vea un poco mejor Miren ya nos volteamos Como se dan cuenta Que ya le estamos empezando a pasar la lija Le estamos pasando con lija 36 Porque la verdad estaba Tremendo el óxido Ya vieron estaba rojo Entonces ya saben Hay que dejarlo Lo más güera que se pueda la lámina Todo por completo Lo que es todo el toldo Posteriormente vamos a empezar A meter desoxidante Para quitar Ahora sí al 100% Este cáncer que le da la lámina Vean acá ya hay pasta Casi que ya lo habían empastado Posteriormente vamos a sacar Lo que son las humidas Las fallas que lleguemos a encontrar en la lámina Aplicamos pastita Ya saben que lo más ligero que se pueda Capas delgadas Y bueno pues ya Estaremos concluyendo Con la aplicación El primer para lámina desnuda Bueno mis amigos De esta manera Les voy mostrando Cómo nos va quedando De igual manera También vamos a quitar después El parabrisas Porque también todo el marco De igual manera Pues hay humedad Incluso va a estar hasta picado Porque yo cuando lo he conducido Como que llego a ver Que llegan a ver goteo De la misma lluvia Entonces Ha de estar ya picado Una parte de allá arriba del marco Todo eso vamos a ir checando Vamos a levantar el parabrisas Pero será en otro video Recuerden que a mí los videos No me gusta hacerlos tan largos Entonces trato de Dejarles una pieza Un video Para que vayamos viendo Cómo nos va quedando Nuestro vehículo Bueno mis queridísimos amigos Pues vamos a darle Mis queridísimos amigos De esta manera Vamos llevando lo que es El proceso de hojalatería De nuestro toldo De este vehículo Recuerden que Vamos a emprimarlo Pero antes Como siempre Primero Limpiamos lo que es La lámina correctamente Quitando todo el óxido Que había Si se daban cuenta Había demasiado Demasiado óxido Ya lo lijamos Con 36 Después le pasamos Lija del 60 Y ya después de todo esto Pues sacamos Todas las abolladuras Y aplicamos Lo que es pasta Pastita para que Pueda uno cubrir Esas pequeñas imperfecciones Son muy muy ligeras Incluso Nos sirvió demasiado El que no tenga Lo que es el cielo Como se dan cuenta Nos pudo dar la oportunidad De desdoblar Partes donde se necesitaba Que eran muy mínimas Nada más eran Unas pequeñas Sumiditas de granizo Pero de ahí en fuera El todo está completo Muy muy completo Muy rescatable aún Nada más Le tuve que soldar por allá Me voy a dar la vuelta Para que vean Miren De este lado También se encuentra En perfecto estado Acá ya le aplicamos Acá tenía un Un orificio Se lo soldé Con microalambre Recuerden que utilizo De esa soldadura Por lo mientras Y quedó bien Quedó muy muy bien Nada más le rezanamos Poquitito Poquitito donde quedó Los detallitos De la soldadura Desbastamos Lógico Pero llega a quedar Pequeñitas sumidas Pequeñitas imperfecciones Y que es lógico Desgraciadamente Tienes que a fuerza Utilizar la pasta Bueno En lo personal Yo la utilizo Pero siempre y cuando Saquemos las abolladuras Lo más que se pueda Como se dan cuenta Pues ya Ya nos quedó Lo que es el toldo Acá en esta parte Encontramos No lo sé No sé No sé qué pasó acá Acá tiene bastante pasta Si se dan cuenta Es pasta de la verde De otro material De otra marca Vamos a ver Qué podemos hacer aquí Al parecer Pues se encuentra Bien Si Encontramos acá La parte de adentro Que si le sacaron Por lo menos el golpe Y si tiene una ligera Capa de pasta Pero bueno Pues no afecta Como tal El proceso De nuestra restauración Vamos a tratar De cubrirle Hasta por acá Todo esto De restaurar De aquí Para arriba Para que por lo menos El toldo ya quede Empremado Y tal vez más adelante Nos vamos a toda esta parte De los postes De nuestros parabrisas Pero para eso Necesitamos quitar Lo que es Valga la redundancia Del mismo cristal Para que Chequemos todo el marco Si no está picado Y si está ya Básica deteriorado En la lámina Pues hay que cambiarla Mis amigos De esta manera Vamos llevando el proceso De nuestro Fiber Transam Vean mis amigos Como nos va quedando Ya lo que es nuestro toldo Hemos aplicado Pastita Como se los he dicho En lugares donde Se necesita Se me hace que Vamos a darle Desde acá también Hasta la parte trasera Por lo menos Este filo Porque si se dan cuenta También ya no está ganando Ahí la oxidación Desafortunadamente El marco también Ha de estar deteriorado De igual manera Me voy a dar la tarea De quitar el parabrisas Para poder verificar El marco Si no se encuentra También Si no se encuentra Este De oxidado Que es lo más seguro Que es lo más seguro Que esté todo picado Vean De esta manera Nos va quedando Poco a poco Yo digo que también De igual manera Le vamos a dar Todo este fino Hasta la parte de atrás Al igual también Ya vamos a quitar Medallón Es que no es por nada Pero se nos está picando Se nos está oxidando Por lo mismo De que Que esa pintura No cubre Miren Vean Ya vieron Entonces así debe de quedar Hoy te lo voy a cubrir Con una Pues con un Un trapo Para que no se nos vuelva Oxidata con el sereno Y mañana pues le seguimos dando Y de esta manera Nos ha quedado ya Empapelado Listo para poder Emprimar Lo que es nuestro toldo Como se dan cuenta Pues ya aplicamos Lo que es Un cierta pastita Donde fue necesario Aplicarlo Como se dan cuenta Pues Ahorita vamos a sopletearlo Bien acá Simplemente Este Miren Vean Como nos ha quedado Totalmente Virgen La lámina Todos esos detallitos Donde sentíamos Alguna Sumidita Logramos sacarlo Y Donde no Pues así se dejó La verdad Esta parte De todo esto De acá Del contorno Del vehículo De la carrocería En la parte superficial Se siente bien Se siente muy Muy bien No hay como tal Daños Acá si encontramos Les digo que pasta Tuvimos que quitarla Para poder Meter pasta nueva No vaya a ser Que se nos vaya a levantar Con el material Que vamos a aplicar Vean Si Todo esto Ahorita vamos a darle Un buen trapazo Con una estopa Con prepsol O bien puede ser También con thinner Vean de esta manera Vean acá Nuestra parte Derecha De nuestro vehículo Acá aplicamos Un poquitito de pasta Te lo voy a dar Una pasadita Igual puede ser Con 120 O hasta 220 Ya nada más Para que Tenga un buen agarre Lo que es Para que tenga Un buen agarre Lo que es nuestro primer Para lámina desnuda Bueno pues vamos a aplicárselo Vean de esta manera Como nos ha quedado Tanto en esta parte Todo lo que Como se los dije De la parte superficial Como en la parte de arriba Todo esto Hasta ahí nada más Le dejé Porque todo esto Vamos a seguir checando Está picado Hay que hacer acá Un injerto Pero de todos modos Ahí le pasé Un poquito Para que no se nos siga Oxidando un poco más En la parte de arriba Del lado derecho También de igual manera Vean Acá si le traté De cubrir lo más que se pudo Hasta acá Toda esta parte De acá arriba Venga se lo sé Que se está secando El contorno Y así nada más Le vamos a dejar Posiblemente Vamos a ir con otra parte De nuestro carro Pero ya serán Otros videos más adelante Poco a poco Porque recuerden Que le estamos dando A nuestro cariñito Corrido Y es por eso Mis amigos Que desgraciadamente Es que a veces No podemos avanzar Lo más rápido Que se pueda Pero bueno Vamos dándole Poco a poco A estos proyectos El punto es que Tenemos diferente material Para poder seguir Manteniendo Lo que es Nuestro canal De YouTube Recuérdenlo Soy Charlie Kid Aprendiendo Caracteria y pintura Juntos ¡Vámonos!